¿Cuáles son los síntomas de la gripe porcina? Son similares a los de la gripe común. Fiebre, problemas respiratorios como tos o estornudos y malestar general. En ocasiones también falta de apetito y diarrea. Si creemos que estamos contagiados, ¿cómo debemos actuar? Apudir a nuestro médico de cabecera. No colapsar las urgencias de los hospitales. Es importante actuar con rapidez ya que el tratamiento en las primeras 48 horas es muy efectivo. ¿La vacuna de la gripe común nos protege contra la gripe porcina? Aún se está investigando si proporciona algún grado de protección. En cualquier caso, la gripe porcina se trata con los mismos medicamentos que la gripe común, aunque el uso de los antivirales siempre debe hacerse bajo prescripción médica. ¿Por qué el virus está siendo más dañino en México? Se está evaluando la situación, pero podría deberse a varios factores. Porque la agresividad del virus es allí mayor por un sistema sanitario más deficiente o por un mayor número de población de alto riesgo. Hay que recordar que la gripe común en España causa al año una media de 70 muertos y que en todo el mundo son cerca de un millón de personas las que fallecen por este virus.